Los equipos de analistas y la administración es esencial. O sea, yo como analista tengo que revisar los incidentes que están pasando, lo que está sucediendo, pero yo tengo que hablar con el jefe, con el administrador, mire, esto va a pasar, estas soluciones se tienen que dar, esto tenemos que manejarlo. Gracias. Gracias. Hola, Eduardo. Sí, señor. Nosotros vamos a probar a ver si ya se puede ver. Continuamos un momento a ver si la transmisión ya está funcionando y seguimos. ¿Listo? ¿Sigo desde aquí o quieres que empiece? Yo diría que sería mejor que empieces de nuevo si no es mucha molestia. Para nada. Listo, perfecto. Yo acabo, yo tengo una pantalla aquí y en mi pantalla ya se ve mi presentación en YouTube. Ok, dame un segundo. Ahí se está cambiando. Ya estoy en la primera. Ok. Bueno, como se dieron cuenta, experimentamos algunos problemas técnicos. Les pedimos muchísimas disculpas por el impase. Esto suele suceder. Bueno, para las próximas iremos mejorando nuestras soluciones, todas las técnicas, todas para llevarles cada vez unos eventos mucho más fluidos y con menos inconvenientes. Pero bueno, esto suele suceder. De nuevo, la bienvenida a Eduardo Snape, desde Panamá, director de la comunidad Dojo. Hace un gran trabajo en tecnología y en seguridad en Panamá. Apoya muchísimo a todas las chicas que se quieren incursionar en el tema de ciberseguridad. Eduardo Snape, experto en temas de ciberseguridad, en IT, apasionado por la tecnología, docente universitario, instructor en temas de IT, de seguridad. Eduardo, nuevamente bienvenido y gracias por volver a empezar. Buenas noches a todos. ¿Me escuchas correctamente, Jacobo? Sí, perfecto. Y veo perfecto la pantalla. Muchas gracias al equipo organizador y a todos los participantes. En esta oportunidad les voy a hablar de la gestión de seguridad utilizando el modelo ISM-3. Esta charla, aun cuando no es técnica, tiene un enorme valor para todos aquellos que estamos vinculados a los temas de protección de datos y seguridad de la información. No importa si estás en un rol de seguridad defensiva o si tienes intereses en el tema de seguridad ofensiva. Pues lo que busca esta metodología es crear un canal de comunicación entre los técnicos y las personas que aprueban las inversiones y todas las otras partes interesadas dentro de una organización. Para efectos de esta charla vamos a utilizar el concepto de un caso de estudio que nos va a permitir tener un entendimiento general desde el punto de vista empresarial de cómo opera esta organización y cómo podemos alinearnos para que la gestión de seguridad se haga de forma efectiva. La empresa que vamos a usar de ejemplo se conoce como empresa Matecaña Panamá. Es una empresa tradicional latinoamericana, 35 años de operación en el país, es una empresa de segunda generación, tiene operaciones locales y exporta a cinco países. Está dedicada al área de agroindustria, maneja 200 colaboradores y tiene ventas anuales de 7.5 millones de dólares. Es una típica empresa tamaño medio de la región latinoamericana. La junta directiva de esta empresa hace un trabajo enorme en poder hacer planificación, llevar la operación de la compañía y en su agenda de junta directiva tienen temas interesantes. Ellos discuten constantemente los cambios o las condiciones económicas, no solo mundiales, no regionales y locales, están pendientes de cambios regulatorios, están pendientes de los temas de sucesión, cómo atraer y retener al mejor talento, tienen el tema de la fidelidad de sus clientes, cómo se van a desarrollar y retener al mejor talento, tienen el tema de cómo transformarse digitalmente, cómo promueven la diversidad y la inclusión de género en su organización y cómo día a día generan una lista de productos y servicios innovadores que capten la atención de sus consumidores y sobre todo de forma sostenida. Como ven, la agenda de este grupo ejecutivo es compleja y ambiciosa. Pero de igual forma ellos participan en sociedad, van a eventos, van a conferencias, van a reuniones con otros colegas y empiezan a obtener información ya sea pública o información compartida en eventos privados y descubren que una ciudad en Estados Unidos fue víctima de un ataque de ransomware y que esta empresa pagó el rescate porque no tenía forma de recuperar su información. Deciden hacer una inversión en una plataforma para comunicarse de forma sincrónica y se enteran de que esta aplicación tiene vulnerabilidad. Entonces el pánico los ataca y se enteran de que uno de sus bancos corresponsales, uno de los bancos más grandes de Chile, tuvo una situación complicada y esto les levanta alertas. siguen participando en eventos y se enteran de que hay fuga de información en Estados Unidos y grandes empresas con presupuestos ilimitados, presupuestos grandes pero limitados en tecnología son víctimas de este tipo de ataques como Marriott, por ejemplo, donde todos los ejecutivos han puesto su tarjeta de crédito cuando se hospedan en las cadenas de Marriott. Bueno, uno de los ejecutivos es muy influyente y tuvo la oportunidad de ser invitado a participar en el Foro Económico Mundial que se hace todos los años en la ciudad de Davos y en esa reunión se presenta un análisis de riesgo global en donde se discuten cuáles son los principales riesgos que cada país tiene que tratar de abordar. A la derecha aparece, en la parte superior derecha, lo que es más riesgoso, desastres naturales, migración involuntaria y está el tema de ciberataques. Es algo que los alertó, los puso en alerta de que deben hacer algo y aquí vale la pena mencionar que las enfermedades infecciosas o la pandemia es algo que está considerado de un riesgo bastante bajo y en esta situación en la que vivimos ese riesgo bajo se materializó a un riesgo alto de impacto enorme. Entonces, con toda esta información que estos ejecutivos tienen en su cabeza les llegan una serie de preguntas adicionales relacionadas con el tema de ciberseguridad. Nuestra empresa que se dedica a la agroindustria, que solo tiene 200 empleados, ¿puede ser objeto de un cibercriminal? ¿Y qué tan vulnerables seríamos? ¿Cómo le podemos evidenciar a nuestros clientes y a todas nuestras partes interesadas que nosotros hacemos todo lo necesario para cuidar su información? Entiéndase que ahora los clientes exigen que tú evidencies cómo protege sus datos. Las industrias reguladas deben cumplir con regulaciones y si quieres comprar o adquirir una póliza de ciberataque porque te han dicho que hay que hacerlo, la aseguradora hace una revisión exhaustiva de tus controles de seguridad para poder concederte una prima accesible y un deducible que tú puedas pagar. Y hay una pregunta bien importante que se hace en todas estas empresas. Si solo una persona falla, ¿se puede afectar la seguridad y la continuidad de mi empresa? ¿Cómo hago yo para promover una cultura donde todas las personas vinculadas a esta organización se hagan responsables de la seguridad? Así que esas son tres situaciones que ha traído, que ha llegado a la mesa de esta directiva. ¿Cuál es la solución? La más fácil. Hagamos un pentest y listo. Dejemos esto que nos hagan una revisión, nos hacen un informe, lo corregimos y ya estamos seguros. Dejemos a la junta directiva con esa posición. Ahora veamos qué piensan las personas de tecnología y ciberseguridad. Ellos están todos los días totalmente alejados de negocios, están enredados en aprender tecnología, en desplegarla. En esta imagen aparece un conjunto de herramientas que generalmente tenemos que ir involucrándonos. Decía Docker para los contenedores, Kubernetes para la orquestación. Tenemos que manejar Slack, Basecamp para la comunicación. Hay que compartir documentos en Vox. Nos piden que almacenemos información en cloud, ya sea AWS, Google Platform, etc. Tenemos que monitorear usando Savix, Nagios. Es un montón de herramientas que tenemos que conocer e implementar. Y sobre todo tenemos que aprender sobre seguridad ofensiva, las técnicas de Mitre. Tenemos que aprender sobre seguridad defensiva. Es un reto enorme que vivimos los que estamos vinculados a seguridad y a tecnología. Luego, esto es lo que generalmente pasa en tecnología. Un día te llaman, mañana te vienen a hacer un pentest. Inmediatamente entramos en pánico porque sabemos que no nos han aprobado presupuestos e inversiones para las cosas que sabemos que hay que hacer. No aprueban capacitaciones para que el personal de tecnología esté con las últimas tecnologías. Muchas empresas siguen haciendo shadow IT, siguen comprando tecnología sin avisarnos. La gente no usa VPN. Es una situación complicada que yo conozco, pero me mandan a hacer un pentest. Y al final, ¿qué siente la persona que está trabajando en defensa? Yo tengo que pagar un montón de gastos, tengo una casa, una familia que mantener y seguramente después de este pentest voy a perder mi trabajo. Se hace el pentest y ¿qué sucede? Efectivamente, se mitigan algunas vulnerabilidades. Otras no se pueden mitigar porque los presupuestos no se aprueban de un día para otro. Y la moral del personal de tecnología y seguridad generalmente queda muy golpeada. Y las preguntas que tiene la junta directiva no se han respondido. No tenemos una cultura porque hacer un pentest no crea una cultura en todos los colaboradores. El pentest sí, lo sirve para mostrárselo a un regulador como que hiciste una prueba, pero no es un tema continuo, no hay controles recurrentes y medibles. Y sí, te puede ayudar a demostrar desde el punto de vista reputacional que haces algo, pero no te protege de que haya un ataque. Este ejercicio que acabo de hacer en donde vimos la postura de los propietarios, los ejecutivos, y vimos la postura que generalmente mantienen las personas de seguridad y de tecnología, evidencia una desconexión evidente entre los objetivos de negocio y los objetivos del equipo de tecnología. Trabajamos mucho, sí, hacemos mucho esfuerzo, dedicamos muchas horas, pero probablemente no estamos poniendo las horas en el lugar que la empresa necesita. ¿Cómo hacemos para alinearnos y poder trabajar de forma colectiva buscando el bien de todos? La propuesta que traigo en esta sesión es que hablemos un poco del modelo de gestión de seguridad basado en niveles que se conoce como ISM3. Y ISM3 está basado en la filosofía Kaizen, que es la filosofía que ha hecho exitoso, exitosa a la empresa Toyota, en donde nada está terminado totalmente, todo se puede mejorar. Y básicamente los modelos de madurez lo que hacen es que te permiten ir haciendo una mejora incremental y continua de lo que quieres, definiendo una aspiración en el futuro y trazando una ruta para llegar. Claro, tecnología y seguridad requieren inversiones a largo plazo y muchas veces el negocio lo que quiere es que le digas cómo lo vas a hacer en el tiempo. Lo que hace esta metodología es que te permite empezar en un nivel cero, donde no tienes mucho control, hasta un nivel cuatro, donde ya tienes todo bajo control. Y puedes programar las inversiones de forma progresiva, planificadas, alineadas con el negocio. Es un esquema que encanta desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de regulador. Entonces, ¿qué es ISM3? Como decía, es un modelo de madurez, está basado en cinco niveles, fue creado por Open Group, lo pueden buscar en este sitio, es totalmente gratis. Van al sitio, descargan el material, ustedes lo leen y lo van a poder entender sin ningún problema. Para los que están en temas de seguridad defensiva, les sirve perfecto para que lo puedan implementar. Y los que están escuchando, que son consultores, que generalmente solo se limitan a hacer pentesting, le agregan un valor enorme a su cliente, al además de pasar el pentest para resolver los problemas inmediatos, le pueden proponer una estrategia a largo plazo, que permita que sus niveles de seguridad vayan aumentando con el tiempo y de acuerdo a sus capacidades financieras. Esta metodología fue construida bajo la tutela del señor Vicente Aceituno, que es uno de los líderes de este movimiento. Al final, ¿qué busca ISM3? Busca hacer algo básico, entender las metas que tiene el negocio, alinearlas con las metas de seguridad y hacer algo que es súper importante, validar cumplimiento. Si yo digo que yo voy a ser parchado de mi computadora, yo tengo que evidenciar que sí hago parchado y tengo que tener una métrica para poder evidenciarlo. O sea, al final, ¿qué busca ISM3? Que tengamos métricas, porque lo que no se mide no se puede mejorar, que lo podamos hacer poco a poco, de forma evolutiva, y que siempre tengamos en la cabeza que las cosas pueden mejorar. Está totalmente alineado con el negocio, los ejecutivos entienden lo que estamos haciendo y nos aprueban con más facilidad los presupuestos. Nos permite hacer las inversiones de forma flexible y se apoya muchísimo en el open source, porque como queremos hacer estos procesos incrementales, podemos empezar implementando herramientas open source con controles fuertes y permite crear un ecosistema para poder saltar posteriormente a normativas como ISO 27000, como COVID, para poder recibir certificaciones. Porque ISM3 te permite madurar tu proceso, pero no te permite certificar. Eso lo que puedes hacer es hacer todo en ISM3 y luego pedir una auditoría ISO 27000 y fácilmente vas a poder lograr esa certificación. Ejemplo de objetivo de negocio. Todo empresario quiere que cuando alguien le pida un producto, lo pueda entregar al cliente, que pueda facturar los productos y servicios, que pueda tener retención de documentos que él va a usar para una auditoría y desea enviar estados de cuenta de forma oportuna y sin errores a su cliente. Esas son metas de negocio totalmente válidas. ¿Dónde está la interacción entre seguridad y esa meta usando ISM3? Por ejemplo, si yo tengo una meta de que yo quiero facturar siempre y quiero cobrar siempre, eso quiere decir que las aplicaciones que soportan esa actividad de negocio, entiéndase, el sistema de facturación, la base de datos, todos los sistemas operativos deben estar libres de vulnerabilidades conocidas. Esperamos que 100% de esas vulnerabilidades identificadas como explotables o de riesgo alto hayan sido mitigadas. Y yo voy a monitorear diariamente que eso esté sucediendo. Entonces aquí yo tengo una meta clara, un indicador de cumplimiento y un procedimiento de auditoría continua. Lo que me garantiza que en el tiempo esto se va a mantener de forma sostenida. ISM3 tiene 44 procesos divididos en cuatro grupos que son los procesos generales, los procesos estratégicos, los procesos tácticos, los procesos operativos. Tiene contenido para involucrar a la junta directiva, a los gerentes de nivel medio y al personal técnico que hace el trabajo. Todos trabajan de forma colectiva. Aquí les pongo un ejemplo. Están los niveles de nivel 1 hasta nivel 5. Y están los procesos OSP1 y etcétera sucesivamente. OSP5 es que tenemos que estar parchados, tenemos que tener todas las vulnerabilidades identificadas y aplicaciones de parche. Tenemos que hacer backups, tenemos que hacer malware. Lo bonito de ISM3 es que te sugiere dónde hacerlo. Y si yo, por ejemplo, tengo que hacer inversiones, yo le puedo decir a negocio, paso uno, vamos a trabajar en los parchados, en el tema de malware y en los backups. Mira, hay que hacer un tema de aseguramiento del proceso de compra. Eso no es tan relevante. Eso lo podemos hacer en el nivel 2. Tenemos que hacer un mecanismo de reporte a la junta directiva de los avances en seguridad. Eso lo podemos hacer, sí, pero poco a poco. O sea, que nosotros podemos definir cuándo hacemos qué. La misma metodología te hace la sugerencia de cuáles son los controles que tú tienes que implementar que tienen un impacto alto y un costo muy bajo y te lo sugiere. Y incluso tú lo puedes utilizar para presentar al negocio cómo quieres hacer las inversiones. Y si lo acompañas con dinero, vas diciéndole al negocio año uno, año dos, año tres, vamos a hacer estas inversiones y ellos pueden presupuestarlas, monitorear los flujos y ver los resultados. Y si tú haces esto consistentemente por dos o tres años, vas a garantizar la confianza en la operación de tecnología y de seguridad y te va a garantizar desembolso más importante y más frecuente. ¿Cómo lo implementan? Esos 44 controles se pueden hacer muy sencillos, tabular en una matriz de Excel si quieren y van identificando cada uno de los controles. Por ejemplo, gestión de respaldos es de nivel uno. Queremos respaldar la información de la empresa. Aquí describimos de forma general lo que queremos hacer. Ponemos una métrica, le damos un valor y tenemos la evidencia de que lo hicimos porque esto es súper importante en SM3. Tú tienes que poder evidenciar que estás haciendo los controles que identificaste que ibas a hacer. Luego, cada cierto tiempo hacemos una evaluación y seguimos avanzando. Entonces, ustedes hacen una matriz donde escogen de los 44 controles los 10 o los 12 que van a hacer en año 1 y a cada uno de esos controles le hacen una ficha técnica. Una ficha técnica es una hojita que hacen en Word o en alguna aplicación para los que son desarrolladores y van describiendo en detalle qué hace cada uno de esos controles. Entonces, en resumen, tienen una gran hoja de Excel que tiene los 44 controles escogen los que van a trabajar en año 1 y luego hacen una ficha técnica para cada uno de esos controles. Por ejemplo, si tomemos el caso de Backup, una evidencia, muchas herramientas, en este caso estamos usando, por ejemplo, Veritas de Backup, Backup Exec de Veritas, él tiene un listado de los activos críticos que se están respaldando y te puede evidenciar si se hizo el Backup todos los días de forma consistente y si tú haces una prueba de recuperación tienes la evidencia de que el Backup se recuperó de forma satisfactoria. Entonces, tienes una métrica que dice vamos a hacer un respaldo de todos los servidores críticos todos los días y donde dices que el 100% deben ser respaldados y cuando hago una prueba de recuperación el 95% de las veces que lo hago o 9.5 veces de cada 10 se hace de forma correcta. Esta metodología pide rendición de cuentas y que los tomadores de decisiones se involucren y básicamente tú puedes hacer un ciclo muy sencillo donde tú digas vamos a rendir cuentas hay que preparar un informe se sostiene una reunión se prepara una minuta y se tiene una evidencia de que la situación se completó y eso se guarda para la evidencia porque hay un control de ISM3 o un proceso que dice que regularmente tienes que reportar a la gerencia táctica a la gerencia general y a la junta directiva en un círculo bueno ya vimos que la junta directiva tenía un norte tecnología tenía otro norte y SM3 nos ayudó a que todos trabajemos de forma colectiva con metas puntuales en el corto mediano y largo plazo ahora y el matacaña es capaz de responder a sus clientes a sus colaboradores y a reguladores que ellos cumplen con una metodología que les permite evidenciar de forma efectiva controles ejecución efectiva cumplimiento de métrica ¿por qué? porque tienen auditorías técnicas donde se revisan los procesos tienen auditorías de cumplimiento donde se valida que cada control tenía una métrica que se cumplió y hay una documentación de soporte que esa metodología o que ese control está en implementación y al final el PENTES deja de ser una herramienta de validación hacer una herramienta de uso frecuente para confirmar controles y descubrimiento de números s ona que